en público en el Catatumbo, dos militares fueron secuestrados y anoche se registró un hostigamiento contra el ejército en Acarí. Juliet Cano hasta ahora nos amplía la información. Juliet. Juan Diego, buenos días. Una unidad militar hostigada anoche en el municipio de Acarí, en la zona del Catatumbo. Habitantes de la zona grabaron con su teléfono celulares los momentos vividos. Juan Diego, buenos días. No es una forma de emprender una lucha ideológica, mucho menos guerrerista, contra el gobierno nacional. Eso no es la forma de protestar, no es la forma de llevar a cabo una revolución, como ellos mismos lo hacen llamar. La vida y la libertad son derechos que hay que respetarlos, son crímenes de esa humanidad y son actos que condenamos, lamentamos y le exigimos que devuelvan a seno de su familia a estos dos soldados profesionales y a todas las personas que se encuentran privadas de la libertad. Es importante señalar que el pasado 4 de enero en zona rural de Tibú también fue secuestrado otro militar, Eber Andrés Castro. Es la información desde la Gobernación de Norte de Santander en Cúcuta. Juliet Cano, Noticias Caracol.